¡Hey! Buenas a todos, aquí vuelve a la vez comentando esta vuelta con un nuevo vídeo de GTA V como estáis viendo y hoy os voy a mostrar algo realmente curioso y es que nada más y nada menos os voy a mostrar como sería GTA de forma post apocalíptica es decir, imaginaos que GTA está todo patas arriba, han pasado varios años, la humanidad prácticamente se ha extinguido y esto es lo que tendríamos, nos vamos a meter aquí directamente en la niebla de hecho me recuerda esto a una película que se llamaba El sonido del trueno pues algo muy similar, bastante malilla la película, también hay que decirlo ojo, entramos por aquí, veis como todo lo que viene siendo algo que había digamos que en el juego como tal pues está siendo consumido y ha quedado pues digamos que, bueno, apoderado de la naturaleza de todo lo que había aquí cualquier resto humano, pues esto es, tal cual, niebla densa, como estáis viendo, bueno, restos de vehículos y demás esto es solamente el comienzo, ahora vamos a ir directos a la ciudad pero para que veáis y un poco lo que nos podemos hacer a la idea de lo que hay es decir, vehículos reventados y muchísima, muchísima destrucción y naturaleza que aquí veis, o sea, un auténtico autobús todo entero desmontado fruto pues evidentemente de las plantas, aquí también una excavadora que en algún momento pues digamos que fue útil o sea, me parece realmente espectacular, me encantaría que esto, que vamos a ver ahora más adelante estuviese en el juego como tal, es decir, que hubiese digamos que un mapa entero con todo de este calibre, es decir, sería increíble, de verdad, eh como estáis viendo todo esto que estamos viendo aquí y es lo que está debajo de la autopista es como si estuviese pues, mira, aquí lo estáis viendo ojo, me piden ayuda me piden ayuda, uy, que hacen aquí wey, que haces, te has colado en mi vídeo, compañero que vuelcas a ver, espete, creo que no están estimulados ostras, acabo de sacar un coche madre mía, perdóname creo que no están estimulados lo suficiente pero, pero, que pasa aquí pero de donde viene este tráfico que está pasando aquí uah creo que empiezo a entenderlo claro, es que, han hecho el mapa en mitad de la autopista, pero pero por favor, pero esto entonces los coches entran aquí y dicen donde me he metido vale, pues bueno, si os parece bien, vamos a lo siguiente chicos, ya hemos llegado pum 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 estamos cayendo sobre lo que viene siendo el siguiente área, como veis, todo esto que antes era evidentemente una ciudad ahora lo estamos viendo desde, desde el aire y ha quedado todo, todo, todo todo, 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 todo vamos, a merced de la naturaleza vamos a sacar aquí, yo creo que el paracaídas ya para sacar una perspectiva aérea vamos a girar aquí un poquito, ahí estamos increíble como se ve este juego, también os digo en ordenador, eh, espectacular pues venga, aquí mismo ahí estamos, perfecto, vale me persigue la policía, que bien, pues bueno, que vengan a buscarme hay gallinas aquí metidas compañeros, creo que estéis preparados venga, vamos a sacar una pistolita normal ostras, lo siento, acabo de tirar un coche el caso, como estáis viendo todo esto, es increíble nivel de detalle, es decir, una grúa en mitad de un árbol, eh, todo esto como estáis viendo aquí, bueno, aquí aparecen coches, porque evidentemente otra vez lo han colocado en mitad de una autopista bueno, no autopista como tal, pero una una carretera, este es el 24 es decir, el 24-7 donde podías venir a comprar, pues ahora ya no puedes venir a comprar, por aquí había un mecánico en el cual ya no puedes venir a a reparar los coches, ni a pintarlos ni nada por el estilo, como estáis viendo todo esto otro autobús, esto entero pues como veis, eh, totalmente destruido reventado, han puesto mil millones de arbustos o sea que, increíble muy currado, muy muy currado y digamos que poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que viene siendo la gran ciudad, ahí sí que vamos a flipar con lo que han hecho, o sea, eso sí que ya es otro maldito nivel como veis, todo esto es, vamos increíble, eh, como lo han hecho todo, todo, todo entero, todo entero pues ahora está, pues estás en mitad de de la naturaleza, como esto fuese pues un apocalipsis mirad el nivel de detalle, eh, miradlo, miradlo un hotel, aquí en mitad de la nada antiguamente pues había evidentemente pues aquí gasolineras y demás, y ahora pues como estáis viendo esto no hay rastro de, iba a decir, no hay rastro rastro de vida, pero sí ostras, perdón, me acabo de decir algo, perdón oh, otro B, ay madre mía, lo siento, perdóname perdóname, aquí está la gasolinera que os decía antes, es decir, todo esto todo, todo, todo esto veis, bueno, esto está un poco aquí en plan de por favor golpeame pues reventa, pues venga, por qué ahí somos nosotros veis que dentro aquí hay arbustos y demás o sea que, muy guay, muy currado como os digo, o sea, me parece vamos, algo que molería que de repente GTA us hiciera una actualización y durante dos días estuviese esto así o digamos yo que sé, para no sé, manifestarse contra el cambio climático o cualquier cosa así podría decir, en plan, así es como está la GTA en 100 años, ¿no? es un poco lo que hace el creador del mapa que por cierto es su primer mapa y oye muy, muy guay, eh o sea, lo digo en serio que se hace como una curradia increíble y es que esta no es la segunda parte que hay, sino que es que encima hay más hay otra parte más bueno chicos, ¿estéis preparados? estamos ahora mismo en el centro de lo que viene siendo la ciudad, como estáis viendo han destruido prácticamente lo que viene siendo todo el centro neurálgico donde están las cosas más importantes, los edificios más altos de todo el mapa, pues así lo han dejado es decir, toda la calle entera le han puesto como un rollo así como os digo un poco de post apocalíptico y ha quedado espectacular, eh o sea, vamos a ir acercándonos un poco más sobre todo yo creo que de ir desde desde abajo diría yo, porque es o sea, increíble de verdad, eh que esto lo haya hecho un tío así en su casa parece espectacular, eh, os lo digo en serio que muy, muy increíble es que si veis, es decir, todo el nivel de detalle de ponerse a colocar uno a uno todos los elementos y demás, parece increíble, eh ahora vamos a ver si conseguimos para el lado de alguno de estos por ejemplo a ver, aquí podríamos parar vale, 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 vale por aquí, quiero ver si me puedo veis, es decir, es es flipante, o sea, es es maletamente flipante seguimos bajando seguimos bajando de aquí, de aquí, de aquí a la derecha vamos a ir al edificio más alto, que leches ahí está, vamos a subir hasta aquí del todo, hasta aquí arriba, y desde aquí salto en paracaídas y ya está flipante, eh han metido como mil millones de árboles por dentro voy a bajarme de aquí como soy invencible saco paracaídas voy a tomar por saco como veis, es una locura es que mirad esto no sé a vosotros pero a mi me parece una pasada, eh o sea, increíble increíble lo veis o sea, os podéis creer que esto es GTA os lo digo, es decir podrían haber hecho, eh, mil cosas para, digamos que, colocar esto de una forma como más natural en el juego play y demás que la gente pudiese meter mods o que una vez al año, yo que sé que es coger esto que ha hecho la gente y meterlo en un día para la gente normal, no? que tampoco es demasiado, pero mirad, es decir, tenemos aquí, eh, pues eso estás aquí tan tranquilo y y esto es GTA, que te dicen esto es GTA y tú dices, pero que? así, tal cual, eh estaréis flipando, estáis diciendo what? este edificio lo reconozco yo este edificio también plan, que leches acaba de ocurrir, no? muy increíble, este tío la verdad es que, oye, la idea es súper sencilla no tiene que inventarse nada y nada solamente coger, meter elementos digamos de esto apocalípticos que al fin y al cabo son chatarra y poco más y ya está y la verdad es que el tío lo ha hecho, vamos de manera espectacular, muy muy increíble increíble, también os digo con que bien se ve el juego la verdad, con todas esas texturas que le van metiendo, eh, o sea es flipante, es flipante quiero ver, a ver, como quedaría con esto aquí así, la miniatura flipante, verdad? o sea que GTA me digan que es así parece una película, eh de verdad que os digo que parece esto una foto, en plan real, que oye mira, aquí estoy yo muy flipante, muy flipante, ostras increíble, pero es que lo mejor tú ves que aquí no acaba la cosa, es decir, vamos a ir digamos que por toda la calle, justamente la moto que estaba buscando, vamos a ir por toda la calle para que veáis un poco vale, compañero, que te voy a quedar sin motor vale, venimos por aquí venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí vale, a ver señor, quédate un momento a ver si toda la calle arriba por aquí, por la acera pero como veis, es decir, puedes estar jugando con tus amigos e imaginaos que lo sacasen pum pum pum, toda esta parte todo, 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 imaginaos el multijugador parece un juego nuevo y al fin y al cabo es cambiarle un poco, bueno, no es cambiarle las texturas directamente, es que este tío ha metido aquí un par de props es decir, de elementos y ya está, de hecho es que, bueno, he metido todos los que he podido, porque cuando he cargado el mapa he tenido que eeeh, digamos que por partes no he podido cargarlos todos a la vez porque no me dejaba, pero bueno, como os digo es solamente esta calle y bueno, los edificios todos los que hay colindantes muy guay, eh, pero es que aquí no acaba la cosa es que queda uno más que es un, bueno os lo voy a enseñar, que leches bueno chicos, pues como estáis viendo ya hemos llegado este es el más grande de todos, tiene lo que viene siendo toda esta orilla de aquí la cual, eeeh, vamos a pasear un momento ahora vais a flipar, es decir, todo esto que ha quedado super bien integrado, porque como os digo, entre la luz que hay ahora, y como ha quedado esto que salen, digamos que los árboles de un edificio que ya prácticamente era, era bastante antiguo y todo el hangar entero también lo hayan rellenado es decir, esto no es que esté simplemente la fachada, sino que también se puede entrar y vamos a flipar a ver si me consigo bajar aquí y vamos a flipar, porque vamos, lo han dejado super, super, super bien a ver si nos bajamos, increíble, eh de verdad os digo que, creo que todos los que he probado ese ha sido sin duda el más sencillo, a la par que también evidentemente tiene su complejidad pero, oye, el más completito, eh y mira que es sencillo de hacer y el que más me ha encantado además que es que visualmente, como os digo, se ve muy bien a ver, entramos por aquí ahí estamos, me quito mi paracaídas vamos a entrar a pie, eh si no me equivoco, he tenido una entrada a esto a ver, por aquí no es ostras, es que entre tanto matorral a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí aquí ponen conos por aquí no dejan entrar no sé si es que no dejan entrar o no se puede entrar vamos a abordar por la parte trasera o por aquí es que se puede entrar han puesto un árbol, tío han puesto árboles sin más ostras, cuesta entrar, eh uah ojo, ojo hay gente por aquí que vida, cuños venga, dónde estáis venga, dónde estáis, aquí están los malos, ¿no? flipas, flipas como lo han hecho, es que parece otro juego, de verdad, eh parece otro maldito juego estamos en mitad de la selva este es el más currado, eh este, vamos, el hangar entero se lo ha currado el tío, así que bueno chicos, espero que os haya gustado, bueno, no, espero que os haya encantado, si queréis lo habido así, pues, reventad el botón de me gusta como os digo, increíble lo guay que lo han hecho aquí en mitad, aquí, que hay guiris que hay gente metida, ¿verdad? tú, pero ¿de qué vienes? ¿dónde estás? pero aquí hay gente, eh le estoy viendo que hay uno, me ha reventado así que bueno chicos, como os digo, espero que os haya encantado nos vemos en la próxima, como más así que nada, cualquiera que os haya decidido, dejadme en los comentarios y nos vemos en la próxima, un saludo a todos y adiós y y